¡Ay! ¡Me gustaría saber qué están pensando cada uno de ustedes! Aquí en Calle 7 logramos ingresar a tu mente y saber qué está pasando por ahí. ¿Pensamientos buenos? ¿Algunos positivos, otros negativos? ¿Qué estoy pensando yo? Linda, linda, linda. ¡No! Estoy pensando en mandar a la nota. ¡Disfruten! ¡Delítense de esta nota de los pensamientos aquí en Calle 7! Linda, linda, linda. ¡Vamos a ver la nota! Señor juez, dígame una cosa. ¿Usted vio la nota de los pensamientos? La verdad que no, fue que estaba de vacaciones. Quiere que le muestre porque tengo un montón de material todavía. Ya, pues. Vamos a verla. Veámosla. Yo no sé qué hago aquí, chico. A mí me dijeron que Pama está soltera, pero no. Es mentira. ¿Y si alguien me pide que sea su novia? ¿Será que me pide que sea su novia? Curado. No me dijo nada. Uy. Creo que me está gustando más trabajar con Moira que con Anabel. Me siento más en familia. Recuerdo el pasado cuando le regalé PlayStation al Bruno. ¡Ay, qué tiempo aquello! ¡Sí! ¡Sí! Son muy hermosos. ¡Anda mi peinado! ¡Soy sexy! No saben, no saben lo que les espera. Calle 7. Calle 7. Seguiré robándole sus pensamientos. Es hermoso estar así acompañado de tu mejor amigo. Sí. Qué lindo. Me gusta acariciar su espalda porque para eso somos amigos. Ya quiero dejar de mandar salud a mi suegra. Porque no me cae, pero la tengo que saludar porque si no la Ana me saca de la casa. ¡Ay, qué lamo a la Ana y a mi Julián! Esa suegra no va a ser ella. Yo todo el día estoy trotando. Aquí nadie trota más que yo. Yo troto, 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 pero no te olvido. Yo sufro, sufro, sufro. Ay, ¿por qué me adiaran estas changas? Qué rico bailo, mira mis pasos. Soy un crack yo para hacer esto. Está que echado. Parece que vi un lindo gatito. Ahí será de algún día MC Better se fijará en mí. ¿Por qué no me hablan? Bueno. Ay, qué. Quisiera volver a ser presentador. No me gusta ya ser el adiador. Ay, ¿por qué me quitaron esto? Si lo hago mejor que ese Diego Merri, que ese Beto. Ay, Diego Merri, no sé por qué. Yo no puedo ver sin él. Diego Merri es muy precioso. Sí, es talentoso. Es vigoroso. Pucha, creo que voy a tener que meterme en unas clases de portugués porque no entiendo nada. Sube y así no va a funcionar. Y ella tiene que meterse en unas clases de baile porque no bailan. Tatiana, baby, Isamara. Tatiana, baby, o Isamara. Tatiana, baby, o Isamara. Tatiana, baby, o Isamara. ¿Por qué tenés que ser tan mentiroso? Qué bien que me baila esta chica. Oh, mira, me vuelvo. Ay, chale, que no me importa. Sí, pero a su lado todo es mejor. Mira cómo me muevo. Yo también puedo bailar y podemos ser los mejores bailarines de calle 7. No, mira, mira, mira. Oigan, cuántas cosas pasan por la mente de los chicos. Anabel. Ay, pensé que eran, pensé que eran a Jansi. Ella es anti. ¿Usted dice que nos parecemos? Me parece. Me parece. A ver, a ver. Son igualitas. Son igualitas las dos. Son igualitas, son gemelas. Leonardo y Leandro Islantra. Es lo mismo. Maravilloso, mira, qué lindo. Yo digo que las pestañas son iguales. Es que las compramos en el mismo susto. No. Hay otro también parecido. Ricky y Diego. Ay, como dos rotas de agua.